¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Chuy Cruz. Gracias por seguirme en mis redes sociales. Búscame como Chuy Cruz Conferencista. YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Spotify y TikTok. Y el tema del día de hoy es el siguiente. La gente puede opinar de ti lo que ellos quieran. Para eso tienen boca. Y recuerda, de la boca sale lo que habita es un corazón. Pero el problema está cuando tú te tomas a personal dichas palabras. Recuerda, cada quien habla de la feria como le fue posiblemente a esa persona. Le fue pésimo en la feria y te esté evaluando en función de lo que vivió. No en función de tu vivencia. Actualmente se está criticando muchísimo a los influencers, a los youtubers, a los tiktokers. Se les está tachando de oportunistas, de flojos, de abusones. Pero se les olvida algo a esos boomers y a esos de la generación X. Los están comparando en función de cómo ustedes fueron educados. Posiblemente a esos boomers y X los educaron con palabras como Hay que sufrir para merecer. Gánatelo con el sudor de tu frente. ¿El dinero? El dinero no crece en los árboles. Sí, cómo no. Pregúntale a los aguacateros, a los limoneros, a ver si no crece en los árboles. Y están criticando a esta nueva generación de muchachos que están eligiendo el utilizar las redes sociales como una plataforma. Recuerden que hemos conocido grandes cantantes gracias al internet. Por ejemplo, en YouTube hemos encontrado a Justin Bieber. Ahí se encontró a Justin Bieber. Y también al cantante de The Weeknd. Los jóvenes ahorita tienen esta plataforma para darse a conocer. Los influencers pueden obtener dinero. ¿Por qué? Porque las marcas les pagan. Es una forma por pautas pagadas. Es una forma en cómo ellos obtienen dinero. Y la otra es a través de intercambios. Yo te invito a la cena. Tú me haces unas reviews sobre mi restaurante. Y actualmente está dando un caso de una polémica ahí en TikTok de un gran chef que está criticando a una influencer colombiana. Que la influencer colombiana, si ustedes pueden checar el DM que le envió por Instagram, no es grosero. No lo está ofendiendo. Ella va directo. ¿Por qué? Porque esa es su chamba. ¿Y qué le contesta el magnífico chef? Ja, 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 ja. Y todavía la bloquean y la expone en sus redes sociales. Ahí creo que le faltó humildad, sencillez. No a la chava. Al chef. El chef se ve que es mucho más grande de edad que la muchachita. Yo como líder he respondido, gracias a la educación que siempre he recibido por parte de mis padres. Muchas gracias por tu mensaje. Actualmente no estamos haciendo intercambios con influencers. Agradezco que te hayas puesto en contacto con nosotros. Que tengas un gran día. Muchísimas gracias. ¡Punto! Le dije la neta. No fui ofensivo. Aquí lo malo es que muchos muchachos van a querer empezar a desarrollar el miedo a buscar proyectos. ¡Híjole! Y si pido colaborar con esta marca y si me batea. Recuerda, la vida, la vida es activa. La vida no es pasiva. Así que si tú quieres alcanzar algo, ¡adelante! ¡Lánzate como manatí en tobogán! Te vas a encontrar con personas odiosas como ese chef. Pero también te vas a encontrar con personas que te van a orientar. Recuerda, nunca pierdas el piso. No porque ya estás teniendo muchos seguidores, estás alcanzando tu propósito de vida. Ya me te vas a marear porque te estás parando en esos dos kilos de tortillas. Así que oídos sordos a palabras necias. Inclusive, esas palabras necias te pueden dejar grandes aprendizajes. Por lo pronto, el no ser tan amargado como esas personas. Muchas gracias amigos por seguirme. Ojalá que este contenido te esté gustando. Les mando un gran abrazo y seguimos en comunicación. Tu amigo Chuy Cruz. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!